En todo corazón, en todo corazón, al próximo año, Señor de los Milagros. ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Fuertes aplausos, fuertes aplausos, fuertes aplausos! ¡Vivo! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros, fuertes aplausos! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!